muy bien aprovechando que tengo esta nueva versión de pro tools miren esta es la versión 2020.11 recién estrenada recién salida del horno de avid pues bueno vamos a grabar estos tutoriales con la versión nueva la versión dark la versión un poquito más actualizada de pro tools y de lo que me quedó pendiente mencionar y yo sé que ya lo he mencionado y lo he dicho en otros tutoriales es que pues bueno depende si tenemos abierta por ejemplo la ventana de transporte miren aquí tengo la ventana de transporte y la ventana de edición si aprieto el igual del teclado numérico mi cursor se va automáticamente al contador principal si no tengo abierta la ventana de transporte y aprieto igual entonces el contador principal de la ventana de edición es el que se marca también puedo lograr lo mismo con el asterisco de el teclado numérico y esto puede llegar a ser muy útil por ejemplo si estoy trabajando en compases y quiero ir al compás 8 puedo apretar asterisco 8 enter y entonces ya estoy directamente en el compás 8 o un asterisco 5 y me voy al compás 5 si tengo mi contador principal en minutos y segundos también funciona puedo apretar asterisco y luego irme al no sé según no estoy yéndome aquí con la flecha a la derecha al segundo 10 también notemos que del lado derecho donde están estos segmentos de inicio final y duración si aprieto la diagonal del teclado numérico la diagonal como el símbolo este para dividir esta diagonal puede alternar entre los tres campos y con las flechas me poder a la derecha a la izquierda con las flechas yo puedo subir y bajar este número y nada más hay que tener cierto cuidado por ejemplo vamos a poner el cursor aquí en un lugar aleatorio si le doy diagonal y luego flecha a la derecha y aquí pongo 8 los números que están a la derecha se van a ir a 0 en cambio si por ejemplo le doy diagonal me muevo con la flecha a la derecha y empiezo a mover flechas hacia arriba o hacia abajo no afectó el campo que está del lado derecho entonces muy importante puedo navegar hacia la derecha o la izquierda con las flechas puedo subir o bajar los valores con las flechas puedo navegar hasta el siguiente campo con la diagonal del teclado numérico y si por ejemplo apretamos asterisco aquí le damos enter si apretamos asterisco o igual me voy al contador principal si tengo abierta la ventana de transporte y estoy por ejemplo en la ventana de transporte aquí también funciona esto de la diagonal nada más que en el momento de hacer esto de la diagonal tengo seis campos el inicio final y duración start end y length y luego me puedo ir al pre-roll al post-roll y al fading entonces también tengo aquí todas estas posibilidades y esto va a depender mucho de qué ventanas tenemos abiertas en nuestra sesión ok entonces directamente diagonal en la ventana de edición si estamos en la ventana de transporte ahora en este caso no pasó a la ventana de transporte porque ya estoy dentro de la ventana de edición pero si le doy clic por ejemplo aquí entonces ahí estamos y si por decir algo le doy asterisco o le doy igual en la ventana de transporte que es la que está encima de las otras ventanas es la que tiene la que tiene de alguna forma prioridad en este tipo de cosas entonces pues bueno esto es simplemente un una recapitulación de cosas que ya hemos visto pero bueno estoy emocionado por tener un pro tools con un look novedoso y pues bueno recuerden que hay muchos otros vídeos que pueden ver pueden consumir son totalmente gratis búsquenlos en el canal de youtube y pues nos vemos muy pronto